Ah, el banco vecino es re contra barato, tienes 3 soles, bueno, un pollo que cueste 3 soles, uno lo miraría así medio raro, es como si compras un chisito que te regalan con yapa, lentes, incorporados, pero desafortunadamente pues la Dicamino tiene un sistema que supervise esto y se compra eso, ¿no? ¿Ni el cartón cuesta 3 soles? Oxasolidino, más conocido como linezolid. Linezolid viene para presentación endovenosa, presentación biooral, presentación de 600 miligramos ambos, y ambos se dan cada 12 horas. ¿Para qué es bueno el linezolid? Miocelid es bueno para estafilococo, oxa sensible, oxa resistente, también. ¿Esos casos raros de vancomicina resistente? También. ¿Para enterococo resistente a la banco? También. Para neumococo, también. O sea, para los gran positivos, tienes muy buen aspecto. ¿Una neumonía comunitaria basada en linezolid? No, le vas a dar una infección. ¿Una infección urinaria al cual enterococo es el causante y es resistente a la autoicina? Así probablemente no sea su razón. ¿Una infección por estafilococo oxa sensible? No va a dar una insolid. ¿Una infección por estafilococo oxa resistente? Vería, perdón, vería si vancomicina, hay alguna contraindicación, falla renal, alguna reacción alérgica, alguna cuestión al cual tú debas dar el inisolid. En resumen, sería para estafilococo y para enterococo. Más para enterococo que para estafilococo. Y linezolid no se elimina por vía renal. Por lo tanto, no se ajusta a la dosis. Damos la dosis tal y cual como está. Linezolid ya viene preparado, es un líquido. No es un polvo que hay que reconstruir. Pero el inisolid viene en una bolsita plateada. ¿Por qué razón? Porque es sensible a la luz. Entonces, no hay que cambiar de envase. En esta bolsita plateada, el hombre se debe administrar en el mercado. Inisolid se concentra muy bien en todos los organismos, en todas partes del organismo, inclusive pasa a la barra remontencefálica. Y su indicación de uso debe ser justamente el párrafilococo y el enterococo. Y inisolid o banco, ¿cuál de los dos utilizarían ustedes? Sin embargo, todas las cosas no son así como uno quisiese que sean blanco y negro. Todos tienen sus propios y sus cómodos. Entonces, cuando salió el inisolid al mercado, empezaron para una indicación determinada y dicen, ¿dónde más podemos vender el producto? Entonces, en base me hizo estudios a un subanálisis estadístico, que se llama análisis subgrupos, y para ver que si pranemonía por MRCA sí funciona el inisolid. Y lo publican. Entonces, te dicen, ¡ahora, pranemonía! Mira acá está el artículo. Pero inmediatamente, la comunidad internacional, a través de las cartas del editor, te dicen, lo que estás haciendo está mal. No es estadísticamente adecuado. Entre paréntesis, un artículo científico no es la palabra de Dios, es simplemente la información que un grupo de personas, nosotros, hacemos sobre una determinada patología mentira, en base a una metodología establecida, y lo publicamos. Si hacemos bien o hacemos mal, no nos lo vamos a leer en el artículo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En las cartas al editor. El doctor tanto ha hecho, está mal, hizo mal su diseño, eso no es así, yo lo he repetido y no funciona así, y sin roche, pero es mal. Entonces, cuando lean ustedes un artículo, fíjense en la parte de cartas del editor. Y lo que está en internet, te permite ver cartas del editor fácilmente, en relación al artículo que está publicado. Entonces, le cuestionaron. Entonces, Pfizer, quien se lo llevó a la molécula, ante tanto roche, dijo, bueno, hagamos un estudio clínico para demostrar que es esa cinta. ¿Por qué razón? Bancomicina no se concentra bien en pulmón, y apujando. Por eso, los pacientes con neumonía por estafilocopo, al cual damos banco, la mortalidad es mayor. En cambio, el inesolid se concentra bien en pulmón, llega a cantidades industriales. Entonces, la idea era, pues, si se concentra bien, debe ser mejor, pues, no es cierto. Entonces, decidieron hacer el estudio, inesolid versus bancomicina, en pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, que era de Ea, para demostrar su periodismo. En los ensayos clínicos que ustedes revisan, en realidad, no demostramos igualdad, ni superioridad. Demostramos no inferioridad. ¿Y qué es eso? Yo me comparo contigo, y yo te muestro que yo no soy inferior a ti. No te estoy diciendo que yo hago lo mismo que tú, ni tampoco que yo hago mejor. Tienes que yo no soy inferior. Una población más pequeña, menos inversión. Si quiero hacer igualdad, la población más grande. Si quiero hacer superioridad, la población es mucho más grande. O sea, no es para demostrar igualdad, es para demostrar no inferioridad. Pero como se sentían tan, ¿cómo se dice? Convencidos, por los datos, porque se concentra bien, ni el saludo en pulmón, y la banca o se concentraba, superioridad. Entonces, hicieron el estudio, cuatro o cinco años demoraron el estudio, y lo publicaron. Entonces, de los mil y tantos pacientes, se excluyen, se retiran, quedan trescientos y pico, de los trescientos, cincocientos cincuenta para el brazo, cincocientos cincuenta para el otro. Hacen sus análisis y concluyen, que es cierto. En la evaluación de tratamiento, Plinia Solit es superior, con respecto a la banco. Al final del tratamiento, termina el tratamiento y ves, quiénes mejoraron y quiénes no mejoraron. Plinia Solit es superior a la bancovisina, pero en la prueba de cura, es decir, cuando evaluamos un antibiótico, no evaluamos quiénes mejoraron, quiénes no. Lo que evaluamos es quiénes sobrevivieron a las cuatro semanas de finalizar el tratamiento. Es lo que el EFDA pide como parámetro para decir que tu antibiótico es bueno. Entonces, un grupo recibe un antibiótico, el otro recibe otro antibiótico, termina su tratamiento y vemos cuántos se murieron acá y cuántos se murieron acá. Y eso le dice que tu antibiótico es bueno. Entonces, al final del tratamiento, Plinia Solit es mejor que la banco. En la prueba de cura, dicen que la mortalidad de Plinia Solit es exactamente a la mortalidad de la banco. En otras palabras, Hechus no logró demostrar su teoría. Por esa razón, si ustedes ven por internet, vías internacionales, Plinia Solit no es la primera elección para utilizar, para denunciar, para estar loco, sigue siendo Bancovisina. Y Bancovisina no es el mejor antibiótico, Bancovisina es un mal antibiótico, un pésimo antibiótico. Pero será pues como nuestros presidentes, lo elegimos, ¿por qué? ¿Por qué votaremos? Pues por ellos, ¿no? Y al final nos damos cuenta que son unas bestias, igualito. No es el mejor antibiótico, pero lo seguimos utilizando, porque los nuevos que vienen, no logran demostrar que son mejores. Por eso seguimos utilizando el Bancovisina, como tratamiento opcional, actualmente, para neumonías. Y algunas veces cambiamos a Neumoníasolit. Porque cuando la droga salió, la idea era que reemplaza la banco, destierra totalmente la banca. La mejor antibiótico. Y no funcionaba. Costo, más o menos, se dan 350 soles cada bolsa, al día 700. Pero ahora es genérico, del seguro lo están vendiendo a 100 soles, creo, cada bolsa. Ahora, ¿ustedes saben qué costa esto? 100 soles, 200 soles al día, algo así. Pero así se ha quedado. Ah, la segunda cosa que comentaba, ya, neumonías no van a funcionar. Ya, bacteriemias, pues, porque se concentran en, ¿cómo se llama? En el compartimiento vascular. Entonces, para bacteriemias, diversos estudios, Ninosolit, igual, Bancomicina, en persona, Bancomicina, pacientes con bacteriemias, para estar sin lo poco, para solo lo de Ninosolit, a lo de Bancomicina, publico, sí, pues, Ninosolit es mejor en un estudio, Bancomicina es mejor en otro estudio, se repite en todo el mundo, y hacen metaanálisis. ¿Qué encuentran? Que en el caso de bacteriemias, los pacientes que reciben Ninosolit, tienen mortalidad. Porque es inteirte en lo que es por los estudios. Otros estudios que existen en el hospital, Ninosolit, Verso, Ninosolit, para la infección asociada a la catérea del dono central. No es que esta filóscopo está asociada a la catérea del dono central. Se hace el estudio, todo chévere, cerró la paciente, bla, 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 se interrumpe a la mitad. ¿Por qué razón? Por la misma razón. Los pacientes que recibían Ninosolit, se morían más, con respecto a lo que recibían en Bancomicina. Entonces, en resumen, ante tanta información negativa, con respecto a la droga, la droga de acuerdo. O sea, no es una droga, que tú esperabas que salga, y arrase con todo, que tú digas, esta es mi tabla de salvación, para gran positivos, y con esto ya solucioné mi problema. ¿Por qué Banco? No hay adrenal, hay que dosificar, este, serie de problemas, no me gustan, no llega pulmón, hiciste una droga nueva, así que puede estar de verdad buena. Ninosolit no ha logrado reemplazar eso. Entonces, ¿en qué caso lo utilizamos en el hospital? A ojo cerrado, lo utilizamos para enterococo, resistente a la bronco. En el caso de enterococo, es bien fácil de tratar. El enterococo, es el estretococo fecalis, son dos hermanos, el estretococo fecalis, y el estretococo faecio. Uno es Caín, y el otro es Abel. El fecalis, es buena gente, Caín, sensible a todo, y el otro, el faecio, esa es, no, pero Abel, Abel es el fecalis, y Caín es el resistente, el malo. Todas las cepas fecalis, en este hospital, son sensibles a todo. Y cuando hablamos sensibles a todo, ¿a qué estamos hablando? Y es bien fácil también, las penicilinas, los amino glucócidos, y los gris congelos. El fecalis, siempre es sensible a todo. No hay pierde, está bien decidido. ¿Qué entidades que podamos? ¿Cuál de los tres? Penicilina. Beta lactánico, siempre mata mejor. Acuérdense, los antibióticos no son iguales. Unos mata mejor que otros. Cuando damos, es porque no hay opciones. Este es sensible a todo, penicilina. Tipo ampicilina, tipo moticilina, tipo piperacilina. Bancovisina es un mal antibiótico, lo damos porque no tenemos opción. Es cuando ustedes chicas, van a una fiesta y como nunca, solamente hay un hombre ahí para bailar. Y el pata contento, todo el mundo quiere bailar conmigo. No es por eso. Ya, me vas a bailar, ya, me bailaremos con él, pues, ¿qué vamos a hacer? No porque sea la mejor opción. Ahí va. ¿Qué nos queda? Esa es la palabra. Por resistencia, ¿qué nos queda? Damos vancovisina. No porque sea la mejor opción terapéutica. Si pudiésemos escoger, buscaremos un nuevo grupo farmacológico. Pero como tú bien lo dices, ¿qué nos queda? Damos vancovisina. Deja ver, faecio es así, totalmente resistente. A todo. ¿Qué opción tenemos? Dinesolid. Entonces, la indicación terapéutica de faecio en nuestro hospital, perdón, de Linesolid, es para enteropoco faecio resistente a todo. Un faecio que te salga sensible es un faecio trafero. Es resistente. Recuerden que las pruebas de la droga son pruebas artificiales que se hacen en un medio artificial. Un enteropoco faecio que te diga penisensible, este es lobo disfrazado de cordero. Es resistente. Porque el mecanismo de gente de resistencia ya lo tiene. Simplemente que la prueba no lo detenga. Bien, con eso terminamos. Graz positivos. No, graz positivos. Terminamos. No.